El Porvenir es el distrito más afectado por la proliferación del zancudo transmisor del dengue. De los más de 30 casos registrados de pacientes afectados por la enfermedad, solo dos no pertenecen al distrito por lo que el riesgo de contagio sigue siendo alto. Brigadas de la Gerencia Regional de Salud intensifican las labores de fumigación en 500 viviendas del sector Río Seco. En este barrio ha habido mucha enfermedad. ¿En este sector se han producido los primeros casos de dengue? Exactamente. Sí, pero de todas maneras hay los zancudos, señorita. Ahora lo que queremos nosotros que de casa en casa, porque ahí la señora trae muchas cosas que ya no debe de tener. La sembrada, las moscas, cualquier cosa siempre hay contagio. Que el servicio que lavarle es mejor taparlo, porque el mosco siempre es para todo. La fumigación inició en la calle Huiracocha, uno de los lugares con más incidencia de dengue. Los pobladores ahora son más colaboradores y permiten el ingreso de los fumigadores a sus viviendas. Ante el temor de que se registren nuevos casos, como el de la sobrina del señor Evaristo de la Cruz. Trató de ducharse como toda persona, pero dice que en un momento sintió una picazón en la espalda, de lo cual ella después de dos días comenzó con fiebre, vómito, llevaron al hospital. ¿Y confirmaron que era dengue? Sí, confirmaron que era dengue. Casualmente mi sobrina también ha estado con el dengue, mi sobrina también mal señorita han estado. ¿Cómo se encuentran ahora? Ahorita sí están recuperados ya. A pesar del peligro en algunas casas, se pudo observar que los moradores siguen almacenando agua en baldes y tinas sin la adecuada protección. La fumigación se extenderá a Nuevo Porvenir y Alto Trujillo. Gracias por ver el video.